Familia, pues ya estamos aquí en la sección tan esperada por todos ustedes y sobre todo por mí, papá, porque ya sabes que yo soy de buen diente, mi querido Fridman. Tremendo diente. Pero yo voy para hacer algo verde, algo rico, algo sano. Es que llevamos mucho tiempo comiendo ya, rellenando el pavo. Pero traigo una amiga. Ah, mira. Traigo una amiga. Y nos va a ayudar a cocinar y todo. Si quieres, voy preparando algo, tenemos a Yvonne Montero, señores, conocemos. ¡Bravo, bravo! Muy bien, mira, aquí. Me ha conocido a Fridman, bienvenida. Ya, por supuesto, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer. Y aquí, contento de que vamos a hacer una ensaladita, algo más light, como dijimos hace rato. Comida verde. Comida verde, sana. Pero muy sabrosa sobre todo y súper fácil de hacer. ¿Ah, sí? La ensalada César. Hay un tema ahí a que a la gente le da miedo, es que lleva huevo crudo. ¿Verdad? ¿Y por qué miedo? Porque está crudo, el huevo es uno de esos productos que crudo... Ah, crudo. Crudo, si no está bien fresco, pues es de riesgo. Porque muchas veces lo tenemos cocido, ¿no? Vamos a ver que un huevo está bueno. Aquí está el secreto, esto sí es facilísimo. Ok. Echas en un vaso de agua que sea dos veces más profunda el agua que el huevo y lo echas. Ok. Si el huevo se hunde hasta abajo, es que está súper fresco. Está bueno. Si se levanta un poquito, no está tan fresco, pero no hay problema. Ok. Si ya flota... Es que ya... Es que ya yo mejor lo tiraría. Es importantísimo. Es porque se va... Hay una cuestión, como es poroso, en realidad va perdiendo humedad y va entrando aire. Oye, se veía enorme el huevo ya que lo sacó para hacer el tornillo. Tarece de juguete, ¿no? Pues mira, la ensalada César. Aquí los voy a tener de acompañantes. Yo te voy a pedir... ¿Te podemos ayudar? Sí, me puedes ayudar. Mira, esto está fácil. ¿Te gusta la cocina y vos? Me fascina. ¿Sí cocinas? Me encanta cocinar, de verdad que sí. Hacer aquí una de las opciones porque se usa o queso rallado o podemos ir con un pelador haciendo unas lajas delgaditas sin presionar demasiado para que sean delgaditas. ¿Qué queso es? Ah, perfecto. Eso es queso parmesano. Una delicia. Hay parmesanos italiano, rellano, que es muy, muy caro. Y hay otras opciones. Hay incluso unos tipo parmesano mexicano, hay tipo parmesano uruguayo, es uno desde la Costa Negra. Hay varias versiones que es muy rico y muy accesible dentro de lo que cae. Vale, pues. Muy bien. A ver, vamos a comenzar. Un poquito de ajo, es como un dientito de ajo. Aquí ya lo tenemos picado. Puede estar picado o puede estar normal el diente. Pero eso nos ayuda. Ponemos... Sin dedo, ¿verdad? Sin dedo, sin dedo, sin nada de piel, por favor. Sin nada de piel. Y sin uña. Es que es vegano, es vegano esto. Totalmente. Ok. Anchoa, muy importante la anchoa, la gente les tiene mucho miedo, los niños. Uy, de verdad, lleva anchoa. Claro, esa es la parte clave de la ensalada. Nunca hubiera pensado que llevaba la anchoa así. No, yo tampoco. Sí, sí, sí. Se le pone también luego arriba, pero hoy en día la gente como que le tiene miedo. Le echamos el huevito que corroboramos. ¿Qué es la anchoa? Para la gente que no sabe. La anchoa es una sardina o anchoa. Es otro tipo de pescado que se llama anchoa. Es muy, muy chiquito. Pero es muy fuerte el sabor. De grasa, es de un pescado con mucha grasa, que tradicionalmente es uno de los, yo creo que uno de esos productos que se consumen desde hace cientos y no es que miles de años. Miren a alguien. Porque se conserva en sal. De hecho, estas vienen siempre en aceite, pero tradicionalmente toda la vida las guardaban empacadas en sal. Y son súper nutritivas, ¿no? Tienen mucha sal, es el problema, pero es proteína pura. Pura. Es proteína pura, porque no, no, no tiene nada. Como el bacalao, ¿no? El bacalao también se conserva en sal, me parece, ¿no? Sí, ese lo deshidratan completamente y lo secan al sol. Ese lo secaban en los barcos. Hay, o sea, desde historias de los vascos y los vikingos que secaban en esas tierras del norte de Europa. Secaban todo su bacalao. En el barco, iban, pescaban y lo iban secando en el mismo barco con mucha sal y luego lo ponían a Oream para que se secara. Delicioso también. Tradicionalmente, cuando se hace a mano, se usa nada más la yema, porque es lo que emulsiona, lo que engruesa, lo que hace una salsa. La clara se hace más aguadita, pero como lo vamos a hacer en la licuadora, usamos el huevo entero. Completito. Un huevito, entonces. Huevito que está chulo. Chulo de bonito. Ya huele rico, ya empieza a oler. Le echamos unas gotitas. ¿Me llegó? Ya me llegó. Gotitas de salsa inglesa, gotitas de la salsa sazonadora que tanto usamos aquí en México. Es buenísima, ¿verdad? Ok, muy rica. Pues sí. Qué rico, le da buen sabor. ¿Esto qué es? Esto es vinagre de manzana, puede ser vinagre blanco, verdaderamente unas gotas. La mayoría de la acidez la obtenemos de un poco de jugo de limón. Sin semillita para que no se ponga como que medio agrio. Amargo, amargo, exactamente. Sin medidas exactas, ¿verdad? Como toquecitos de cada cosa, ¿no? Sí, la verdad es que no lleva mucho, mucho de nada. Es como muy... Yo, algo que no es tradicional, pero es una trampita que te levanta mucho el sabor, es echarle un poquito de parmesano. Qué rico. A la vinagreta, le da cuerpo y le da harto sabor. Oye, ¿esta ensalada es italiana? Pues es todo mundo, todo mundo cree que por los ingredientes y etcétera, es súper italiana. Pues, ¿qué crees? Tiene sus rasgos italianos por los creadores, el lugar donde se creó, pero no es... Bueno, primero decir que es una de las ensaladas, sino es que la más famosa del mundo, popular, es mexicana. ¿Cómo crees? ¿Verdad que sí? Yo había escuchado que era mexicana. Es, se creó en Tijuana, Baja California. ¿En serio? En un hotel que se llama César's, que todavía existe, que era de un señor César Cardini. A ver. Es medio nesa esta. Sí, vamos a ver. César Cardini. Ok. Que era un hotel donde iban los pilotos que volaban ahí, iban pilotos de avión. Tenía él un chef italiano que se llamaba Florencio Santini. Livio Santini. Livio Santini. Entonces, llegaron unos pilotos y no tenía casi nada. Entonces, se acordó de algo de su infancia, que hizo una versión de lo que les hacía su mamá en épocas de escasez, que era con un huevo, un poquito de anchoa, que la anchoa se utilizaba así, de esa se conserva, un poquito de una salsita, un limoncito, es como armar algo de nada. Rapidito. Puro viejito y un poco de lechuga. Y de ahí salió. Y la hizo, inicialmente se llamaba la ensalada de los aviadores. Ok. Y años después le cambiaron el nombre a la ensalada César. Y ya se quedó. Y se quedó y se volvió la cosa más famosa del mundo. Y ahora sí del mundo, porque en cualquier lugar puedes pedir tu ensalada César. Y ahora sí, huele muy rico. Vamos a probar, a ver cómo ajustamos sabor, a ver. A ver, por favor, sí. A ver, mi chef, ¿cómo la ves? ¿Quedó buena? Muy rica, sí, deliciosa. Sí, un poquito de acidez, yo creo. Oye, el queso le dio un sabor delicioso. Le da un levantón tremendo. Uy, vaya apuntándole, señora, porque de verdad que puede ser una ensalada deliciosa. ¿Qué necesitas? ¿Dónde quedó el bol grandotote? Acá, papá. Vamos echando ahí unas hojitas de lechuga. ¿Cómo es mejor hacer la ensalada? ¿Con las hojas enteras? Pues mira, tradicionalmente esta se hace con las hojas enteras. Es como la manera más bonita de presentar. Sin embargo, no hay así. Pero ya que la comes, no es de mala educación partirla y eso, porque ya ves que hay alimentos que es como que no la parto, se ve mal. Yo creo que esos temas ya... Pero imagínate, aventarte toda la boca enterada, la boca es un poco suficiente. A la puerta le ajustamos, le ajustamos un poquito. El sabor, no, le faltaba un poco de sal y un poco de acidez. Ay, ay, ay. ¿Cómo quedó? Muy bien. Mejor, a ver. Yo un levantoncito. No, yo me hice fan con lo del queso, ¿eh? Sí, pues es que el queso... Muy linda. Súper rico. Ve nomás. Se baña un poquito y por allá tenemos en el bol que está allá unos... ¿Cómo la ven, chavos? ¿Crutones? Sí. Para que vayan al súper a comprar sus lechugas. Es importante darle unas vueltas para que todo se... ¿Sal de grano? Sal, yo sí, yo pura de grano. Yo la verdad es que ya no... Preferible, ¿verdad? ¿Tú cocinas con suerte de grano igual? No, yo cocino con la otra, fijaos. Con la otra. Más que de grano, puede ser fina, estar molida fina, porque a la gente le cuesta trabajo el hecho de que sea así... Sí, a mí me gusta más así, como que siento que le da más sabor. Sí, a mí me gustan mucho los sazonadores también. Sí. Pero, más que ser de grano, el chiste es que sea de mar. ¿Ok? Ahí está, mira, rico. Entonces, aquí vamos montando de un lado para el otro lado. Muy fresca, rápida. Si nos queda muy grande, pues te queda un poco grande en el plato. Pero ya en el plato ya vale que la parta, así que... Sí, sí, esas formalidades son de otras épocas. Mira, podemos usar o queso rallado o estas lajitas, vean, un caché, de mucho caché. Así, y unos crutones que luego los hacen muy, muy tostados. A mí no me gustan tan tostados. Estos son caseros, ¿no? Eso también se puede hacer en casa, ¿no? Sí, se hace yo con cualquier pan durito, pan campesino de preferencia. ¿En aceite de oliva se fría en aceite de oliva? El sartén, aceite de oliva y este... Sartén, aceite de oliva y... Ajo. 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 Tal cual. Muy bien, pues mira, delicioso. Yo quiero que prueben, por favor. Ay, por favor, sí. Vamos a ver si es verdad. A ver si es cierto. Tranquilas, muchachos. Tranquilas, muchachos. Mochilas para los cuadernos, andan diciendo por allá. Es y bueno. Mochilas para los cuadernos. Sacanita para los conejos. Ahí va para todos. ¿Cómo está? Sí. Ahora, te puedo decir que ahorita porque estamos como en un lugar abierto. Si le pones un poco de queso, ponle queso y nos lo pones en el camerino. Ay, agarra otro sabor. Con permiso, muchachos. Adiós, se van. Y ay, agarra otro sabor. Perdón, ya. Mi hat no hay tapas.